Que no hace nada y como lo de ti no sienta nada La verdad es con el que toca uno fácil Rompe la guache Saludos para la cámara ¡Ey! ¡Está arreglado! ¡No! ¡Dejá rompele huevo guache! ¡Dale! ¡Aca se rapea! ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo? 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 ¿Cómo suena? ¡Oh! Dice, 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 dice ¡Ey! 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 ¡No me vijas aca! Intenta rapear y decirme que vos estás muy superado En el debo te vas a agachar Dentro de tu culo entra mi pelado Ven y sacas a todo me a hacerte un poco el agrandado Wachinaka se ranche Hasta en un terreno equivocado ¡Buuu! Va saliendo no existe el rancho aparte Solo existe el que con las hojas la mancho y creo el arte Vos no podes entender como que yo voy tirando rabia aparte De tu rancho no quiero escuchar por eso voy a mandar tu rima que es arte Ni a palo pero me parece que yo te regalo mi choto envuelto En la botella y salgo genial pa' lo pa' el contra resuelto Quisiste decir muchas palabras juntas Ve como con él las rimas las juntas Por eso te voy a llenar el culo Todo que sean de preguntas Vente, ¿cómo te vas a derrima? Me parece que este piensa que puede entrar a entrar a rabia en la tarima Pero es así, pero es así Por eso te meto el gol como Messi Me parece que confista y ahora siempre va a desarmarse Un terreno nuevo pero siempre que hay adaptarse No hay paso con él Pero mi amigo vengo a matarte Demuestro y apuesto que tengo los restos No quedan aparte Demuestro y apuesto que le digo Mi amigo que no podes Tiro mi rima y alto que digo que vos contra mi perdes Pero igual en esto no mereces Yo tengo la Diebola cero Por eso no tenés Se me va de acá no podes pegar este flow No pueden pegar conmigo mi amigo no es un show Pero le digo que acá en esto improvisado no es un show Solo los versos que yo tiro improvisado No querés desarmar otro terreno a visitar No estábio ¡Eres para la droga! ¡Eres para la droga! ¡Eres para la droga! ¡Eres para el aire! ¡Eres para veracon! ¡Eres para el aire! No podemos atirar En esto me relajo Me parece que él te salta la tira Y tu rama mentira que Macri dando trabajo ¡Eres para el aire libre! ¡Eres para el aire libre! No se trata la temática Uno que lucha por el respeto pa' tenerlo y otro que se cree que los rancheros no va a tenerlo. Ey, ¿sabes qué respeto yo siempre quiero? No me importa tirarle en tu rima, yo interfiero. Le digo a mis amigos que solo yo te castigo, le digo que hasta te mentiré con el ranchero. Ey, si soy nueva escuela, ¿vos qué querés? Decir rancho aparte y vos no hablés. Me parece que acá toquen, siempre esto desespera. Vení a Santoto, Santa Fe, también piquera. Así que así, no te lo hiciera tocar. Ay, 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 soy piquera acá en Rosario, también en Santo Tomé. Soy piquera en cualquier lado, lo ves que no lo sabés. Igualmente te perdiste, mi rap es el porqué de que siempre está en la plaza y no sale en la TV. Puede ser que tu rap siempre para mí es un chiste. O pasar la vía, pero te noto tan triste. Tenés razón, soy sincero, siempre soy el número cero. Porque soy el primero que no me da cuando cuentas las veces que perdiste. Así te vas a enterrar, puede sonar. Me parece que mi rap siempre acá coopera. Soy más falso que más gritando trabajo. Bueno, eso es verdad, pero yo dice que crezca esta empresa rapera. Se va de este tema y no lo espera. Pero la verdad que prospera, mi rap siempre es la virtud. Está bien que vos te creas otro topo, loco. Yo tengo con Ola Madriguer, igualmente la actitud. A vos te falta dentro de este universo. Donde solo crees que vas, más allá de lo que dictan tus versos. No voy a creer de eso, yo te muestro lo opuesto. Aprendí a ser muy giroso, la vez de otros son estos. No puedo entender como con estos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Una, tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡Pasa el cole! ¡Aplausos, bachos!